Muy bien, y ¿cuál es el registro que se obtiene? Miremos un registro electrocardiográfico en este video aquí rápidamente. Este es el complejo PQRST. Ok, y está grabado aquí en un osciloscopio presentado en forma secuencial. Este es un complejo, este es el que sigue. Este es un complejo, este es el que sigue. Esto es lo que se obtiene viendo en una pantalla. Podemos observar que no es, aunque los complejos se parecen muchos, no son el mismo, porque en realidad este es un latido y este es el latido que sigue. No siempre se registra así, miremos un momentico. Hace muchos años había unos aparaticos que se llamaban de un canal. Entonces tenían una tirita de papel que era esta, y uno le ponía la velocidad y colocaba todos estos electrodos, y entonces el papel empezaba a discurrir en esta dirección, ¿correcto? Y entonces uno aquí en este conmutador, yo sé que no le alcanzan a ver, escogía la derivación que iba a poner, que si de uno, que si de dos, etcétera, etcétera. Y con eso salía una tira electrocardiográfica con los complejos mostrados secuencialmente. ¿Cómo se veían? Ya se los voy a mostrar. Pues se veían así. Esta era una tirita electrocardiográfica que está marcada de uno inicialmente. Ahí la tienen ustedes. Esa es una tira electrocardiográfica. Este es un complejo, este es el que sigue, el que sigue. Este es de dos. Se ve diferente a de uno. Este es de tres. Los complejos están vistos desde otra parte. Se ven diferentes. Ya vamos a aprender sobre esto. Lo importante es que estamos viendo cómo se ve un electrocardiograma tomado en un electrocardiógrafo de un canal, donde todas las derivaciones están presentadas de manera secuencial. Y esa es la idea que queremos mostrar en este instante. Esto es B3. Ya estamos en las derivaciones del plano horizontal del precordio B4, B5 y al final B6. A veces se toma un dedos largo para ver los trastornos del ritmo cardíaco. Se deja el dedos mucho tiempo. Normalmente hoy en día lo que obtenemos es este tipo de electrocardiogramas, que se llaman de múltiples canales. Se imprimen en una sola hoja de papel y pueden tener tres o como en este caso seis canales simultáneos. Si ustedes se fijan, aquí tienen D1, D2, D3, R, L y F. ¿Qué quiere decir? Que en realidad este complejo que ustedes tienen acá, cualquiera de los complejos visualizados en una de las derivaciones, es simultáneamente visualizado en esta, simultáneamente visualizado en esta, en esta, etcétera, etcétera. Esto ofrece una enorme ventaja, enorme ventaja que tengamos no seis complejos QRS, sino el mismo complejo QRS visto seis veces desde diferentes ángulos, y esto representa ventajas enormes. La principal ventaja es que uno puede bajar, por ejemplo, esta ondita aquí que parece como un arrugadito. Si nosotros bajamos una línea recta hacia abajo a ver dónde coincide, podemos ver que corresponde a esta ondita que sí se ve mucho mejor en D2. No se está viendo como muy bonito con verde, ¿correcto? Si seguimos trazando hacia abajo, se ve muy bien, tal vez a un poquiticos píxeles, pongámosle más, cuatro píxelitos, y color verde, y lo vamos a ver muy bien. Uno trazando líneas completamente verticales, puede ver a cuál, a qué corresponde la misma onda en otra derivación diferente, porque en realidad es el mismo complejo visto desde otro punto de vista, ¿correcto? Esto es fundamental y es una ayuda extraordinaria, los electros de seis canales. Acá tenemos otra perspectiva de cómo se ven los mismos complejos vistos desde diferentes partes. Acuérdese a que en este centro tenemos nuestro corazón, y esto es como lo BD1, D2, ABF, D3, ABR y ABL. Y también tenemos desde el plano horizontal, la misma historia, esta es la señal en B1, esta es la misma señal en B2, B3, B4, B5 y B6, acá en este sitio. Este es el registro que obtenemos con las derivaciones que describimos.